Y porque ya se enfiestó mi compa, así nomás viejo, puro porte fino, pura clave especial viejo Y seguimos al tiro compadre viejo, y puro porte fino compadre, así nomás viejo, saludcita la buena viejo Ya se enfiestó, no es nada nuevo pa' este chavalón, la vida goza porque solo es zona y hay que disfrutarla siempre a ir al millón Ahí me verán, voy circulando por el boulevard, tres, cuatro carros me van escotando porque son anillos de seguridad Gorra de helado, ahí traigo al viejo, luego estás tapado, cuida mis pasos, andamos en uno, pila pa' la chamba, seguimos sumando Pero ando al tiro, y nunca ando yo de presumido, no como algunos que cargan un peso, ya se sienten mucho, pues piden el piso Carguen las pilas, porque esta noche huele amanecida, y que los músicos no se me rajen, saqué la bolsita para andar arriba Soy muy creyente, yo les comparto lo que me hacen fuerte, son mis collares que siempre me cuidan y me fortalecen, me da buena suerte Para mis padres, amor sincero y nunca de fallarle, pues me enseñaron los buenos valores, yo sé que sin ellos yo no sería nadie Ahí va un saludo, pa' mis hermanos andamos en uno, no somos sangre pero baila tan mucha seriedad, eso lo admiro mucho Pero ando al tiro, y nunca ando yo de presumido, no como algunos que cargan un peso, ya se sienten mucho, pues piden el piso Carguen las pilas, porque esta noche huele amanecida, y que los músicos no se me rajen, saqué la bolsita para andar arriba Ay no va viejo, hálese la greña mi pa', y presónese toda noche mi compa Rogelio ¡Gracias!